Música Hola amiguetas estamos en un nuevo video y esta ocasión en Roblox Hola Hola Mira la dentadura de la abuela Hola Estoy por llegar a un millón de suscriptores y suscríos a mi canal para llegar más rápido Lo estoy haciendo en todos los videos Voy a empezar a decir que se suscriban al final Hola chicos ¿Han visto acá a la abuela? Miren, tiene una verruga en la cara Mira, me paré la mano de ella, mira Que te voy a poner en tu cabeza Tienes un palo en el medio de tu cuerpo Que posible Chicos, debemos escaparnos de aquí Vengan, 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 por esta puerta Por esta puerta vengan Por esta puerta Si, por esta Me quiere pegar la abuela Oigan, oigan, oigan Miren mi cara nueva Estoy feliz No te había visto la cara la verdad Pensé que era la cara siempre Creo que tiene un perro y la abuela no quiere comer Si, si, tenemos que irnos La abuela es mala Vamos, estos son chupetines, chupetines Mira, vamos, son alfileres No son alfileres La abuela se teletransporta Hola Que asco, que asco, las dentaduras Hola Me caigo en la baba, me caí en la baba Ay no Tonto, pero no es baba, es agua, mira Acá está la... Es su vaso, mira Ah, pero es el vaso de la baba Mira la abuela está acá Corre, corre, corre Que rico Que rico, que rico ¿Qué pasó por acá? No, no puedo No se puede No, no se puede No, no se puede No, no Es que son todos los que se están cocinando Ay, la dieta desaparece ¿Nos cocinamos? ¿O lo aparecían atrás? No, porque eso... Ay no, desaparece ¿Por qué? ¿Por qué eso? Apareció otra vez en lo de los alfileres Alí me dice ¿Por qué no pusiste el checkpoint? ¿En dónde se pone el checkpoint? No, sí En la carita del piso Ah Vale Igual ya lo pasé otra vez Acá estoy Yo no sabía eso Bebe, mira, me has abierto la medida ¡Ah! ¡Toma! Oh, no, ahí empieza Mora Ya A caerse Pero Vita, ni siquiera pasa también ¿Qué soy? Sí, ¿qué pasó? ¿Ya está aquí? ¿Ya lo pasó? ¿Dónde estás Mora? Claro Yo estoy aquí Písela carita aquí, písela, sí, mira Ya la pise, ya la pise, la pise ¡Vamos Mora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Uh! ¡Pase! Bien Ahora bien Muy bien ¡Miren! Miren, dice ¡En español! ¡Que tenemos que encontrar, presionar y entrar por un... hay un bar ¡Tenemos entrar por acá! ¡Ya está! ¡El cartel del gato! Tenemos que presionar ¡Hola! Ahí está ¿Y tú qué es? Ah, ¿por acá? ¿Qué es esto? Ah, no, por acá ¡Es un laberinto! ¡El laberinto del fauno! ¡Por acá, por acá, por acá, chicos! ¡Miren, miren, miren! Yo sigo por aquí ¡Hola! Es por aquí, es por aquí ¿Dónde estás? Ya lo pasé Ya No sé ¡Ah, ya lo pasé! Ya estoy al final del juego Aquí está, mira Lo perdí ¡Hola! Pensé que me iba a morir Me voy a separar Yo lo perdí a Milo, lo perdí, chicos ¿Dónde estás? ¡Aquí hay un gatito! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí es por adentramos! Volvemos al mismo lugar ¡Amigos! ¡Ah, no, no! No es el mismo A ver No es el mismo ¡No! ¡No, no es el mismo! Ya llegamos ¡No, no es el mismo! ¡Hemos salido! ¡Sí! ¡Vamos, no demora! ¿Pero dónde está? ¡Y pasamos por el laberinto! Ya Ya lo pasamos Yo estoy aquí también ¡Acá está! ¡Ujú! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Pasamos! Ah, no, por dónde, por acá Ah, pero este es otro habitante ¡Ah, sí, es nuevo! ¡Ponga el checkpoint! ¡Claro! 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 Ah, check point, es verdad Mira, está tejiendo La abuelita está tejiendo esto ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Mire cómo pasa! ¡Qué pro soy a otras ya! Soy otro ¡No, no eres pro! ¡Ay! ¿Cómo me morí? ¿Cómo se murió? ¡Por dos! ¿Qué pasó? ¡Que me morí de la nada! ¿Aquí se murió? ¡Hola! ¡Tú también! ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? No sé ¡Ah, el palito al final me parece! Sí ¡El palito, el palito! ¡Vamos! ¡Venita, venita! ¡Córreme por acá! ¡Vamos a poder! ¡Ven, ven! ¡Ajá! ¿Y qué debes? ¡Pero aquí se murió! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué tenemos que pisar? ¡Ah! Tenemos que... No tenemos que pisar ¡Ah! Pensé que era al revés ¡Ya, por dos! ¡No! ¡Ahí está! ¡¿Cómo?! ¡Pero cómo! ¿Cómo yo puedo pasar al revés? ¡¿Por qué ha aparecido al comienzo?! ¿Qué? ¿No has puesto... ¡Que sí lo puse veinte veces! ¡No! ¡No! ¿Veinte veces se ha aparecido delante? Y Milo no, se sigue muriendo ¡Ah! Bueno, igual es rápido Así que tú corre, tú corre Te esperamos Este juego está mal hecho ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Corre, corre, Milo! ¡Ya pasaste! ¡Uh! ¡Sí! ¡Pasaste! ¡Bien! ¡Oye! ¡Dejemos la mitad que se vaya! ¡Uy! ¡Mira! ¡Eso! ¡Uh! ¡No! ¡Te cortó entonces! ¡Me cortó la mitad! ¡Qué triste! ¡Ajá, tramposo! A ver, quiero ver... ¡Por tontito! ¡Mira, mira cómo lo va a cortar! ¡No! ¡Estoy perfecto! ¡Ah! Quería que te corte... ¡Vamos, vamos! ¡Qué sadio! ¡Ven, pasa, pasa, pasa! ¡Qué sadio cosa no es! ¡Quería que te corten! ¡Sí! ¡Pero yo ya me morí sin cuenta! ¡Qué mal aquí! ¡Y apareció bien a veces! ¡Porque me... ¡Ahora te voy a hacer que te corten! ¡Mira! ¡No, no! ¡No puedes! ¡Oh, no! ¡No se puede! ¡No estoy aquí casi! ¡Uy! ¡Mira esto! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ya! ¡Sigue pasando! ¡Mira, la lava! ¡Vamos a saltar aquí! ¡Tenemos que saltar aquí! ¡No! ¡No te caíste! ¡Te caíste! ¡Sí, que me caí! ¡Me quemé todo! ¡A ver! ¡A ver, pola! ¡Estoy en lo de las sierras! ¡Ah, lo de las sierras! ¡Ha pasado muy rápido! ¿Qué es eso? ¡Tienes hacks! ¡Vámonos, lo pasé! ¡Qué fácil! ¿En serio lo pasaste? ¡Sí! ¡Mira, viste, está acá! ¡Viste, tiene hacks! ¡No! ¡Pero, ¿cómo no? ¡Toma! ¡Ya llegué! ¡Algo me dice que me voy a quedar ahí! ¡Sí, para saltar! ¡Tengo que pisar! ¡Vamos, Mora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero, para! ¡Ya pisé, Mora! ¡Pero, para! ¡Pero, para su cuerpo! ¡Sí, lo hizo! ¡Ya! ¡¿Qué haces, Mora?! ¡Pasó mi cuerpo destrozado! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mi tímpano, bien! ¡No, sí! ¡Oh, no! ¡Me asusté! ¡Me caí en la luz! ¡Feliz día de la mujer! ¡Feliz día de la mujer! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Feliz día de todas las mujeres! Y sobre todo... ¿Para qué se ve esto mañana? ¡Sobre todo, Vita! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Hola! ¡Que te calles, tonta! ¡Oigan! ¿Sabían que estos son escupitajos? ¡Sí! ¡De la abuela! ¡Ajá! Y mocos ¡Mocos de la abuela! ¡Claro! ¡Sí! ¡Multicolor! ¡Vita, mira, mira! ¡Pisa esto! ¡Pisa eso! ¡Pisa eso! ¡Pisa eso! ¡Pisa eso! ¡Pisa eso! ¡Ah! ¡También lo he pensado! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Por suerte no salgo del comienzo! ¡Y sí! ¡Milo 3! ¡Milo, sí! ¡No, yo estoy aquí! ¿No te veo? ¡Ya pasaste el nivel! ¡Ah, no! ¡Sí, ya pasaste el nivel! ¡Hola! ¡Es Hacker! ¡Muere y aparece adelante! ¡Hola, ahora sí! ¡Hola! ¡Qué guafrito! ¡En la comida! ¡Qué rico! ¡Tengo un hambre! ¡Tengo un hambre tremendo! ¡Voy a comer! ¡Oh! ¡Por dos! ¡Ya me dio hambre! ¡Oiga, pero! ¡Se quito, se quito! ¡Pero! ¡Miren esto! ¡Es un joder de una persona! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Corran, corran! ¡Porque la abuela cocina personas por eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos quieren cocinar a nosotros! ¡Ah! ¡Corran! ¿Por qué morir? ¡Corran, corran! ¿Y ahora qué hice? ¿Qué hice? ¡Uno! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me morí! ¡Se murió! No se deben pisar los instrumentos, ¿verdad? ¡Claro! ¡No pisen nada! ¡Solo! ¡Solo esquívalos! ¡Ve, mora! ¡Ahí ya! ¡Dice que tengas cuidado que se puede romper! ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Tiene que ser uno! ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Tiene que... ¡Hay uno que tiene que ser! ¡Y pepe, mira, se manda por ahí! ¡Qué tonto! ¡Acá! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Ahora por aquí! ¡Mira, mora! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ve por aquí! ¡Me contaron un truco para esto! ¿Qué truco? ¿Ah, sí? Sí, que tiene... Bueno, pero no se lo voy a decir porque si no es muy fácil. ¡Ya! A ver, pasen ustedes primero para ver. ¡Elijan uno! ¡Elijan uno! Si te pones aquí y te pones aquí abajo, y si te traspasa, es porque en ese te caes. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Es este! A ver, yo te lo digo, mira. ¡Pero que no es para caerse! ¡Es que te mata! ¡Sí! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Cuando son los que te caen, funciona eso! ¡Ay, me cae, morir! ¡Ya! ¡Es uno del medio! ¡O es uno del medio! ¡Qué tontos que son! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé! ¿Cuál es? ¡Es este! ¡Este! ¡Se ve todo por aquí! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero otra vez! ¡Pero cómo! ¡Pero que es por aquí! ¡Pero espéranos para que podamos ver por dónde pasaste al menos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, por aquí es! ¡No, pero ahora por acá! ¡Y ahora! ¡Y este es por aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No confiaban en mí! ¡Ya! ¡Sí, siempre me lo hacen estrapas! ¡No dijiste mal! ¡No dijiste mal! ¡No dijiste mal! Mira, está tejiendo mucho ¡Hala! Está tejiendo demasiado Mira, esto parece un lugar feliz para los gatitos ¡Sí! ¡Ah, de hecho! O sea, para ti ¡Ja, ja! ¡De hecho! ¡Hola! ¡No! ¡Te dijo gato! ¡De hecho! ¡En los comentarios del anterior video me dijeron que querían... ¡No! ¡Esta es la abuela! ¡Hola! ¡La abuela! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Sí! Y querían entre perrito y gatito ¡Oh! ¡Pero que no! ¡Viene, viene, viene! ¡Tiene que trepar! ¡Ah! ¡Hala! ¡Miren! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Es muy complicado! ¡Es muy complicado! ¡Sí, está fácil! ¡Sí, hasta yo lo paso! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me comió la abuela! ¡Estoy dentro de la abuela! ¡Estoy dentro de la abuela! ¡También! ¡No, no, no! ¡No, mira! ¡Dice! ¡Dice! ¡La abuela los comió! ¡Eh! ¡Vayan hasta... ¡Para la salida! ¡Dice! ¡No! ¡La salida no! ¡Vamos a caer en el electroco! ¡Mira! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Me comió! ¡Sí! ¿Dónde caímos? ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡El estómago! ¡Come, chicos! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Estaba preparando un jodoc de chicos! ¡Se parece a... A tu tía Leslie! ¡Come, chicos! ¡Hola! ¡Deja a mi tía Lionel! ¡Sí, claro! ¡Ahora por dónde está! ¡Que va a comerte! ¡Hola! ¡Vale! ¿Qué pasó? ¡Veo a Milo morir si me voy por el mismo lugar! ¡No! ¡Vale! ¡¿Qué pasó esto?! ¡Yo también! ¡Por favor, mi tía! ¡Hola! ¡Oh, no! ¿Qué tramposa tú? A ver por dónde pasas. Que yo no me quiero estar aquí adentro. Me da mucho asco. ¡Sí, es un asco esto! ¡No! ¡He morí! ¡Ya sé por dónde es! ¡Ya sé por dónde es! ¡No! ¡No! ¡Hice lo mismo! ¡Si no es que me estoy muriendo! ¿Por qué te vas? ¡Pero no te vi dónde te me habías muerto! ¡Ya! ¡Yo ya pasé! ¡Oh! ¡Soy de lo mejor! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Y aquí! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Corre, corre! Tiene que ir así, esperar. Ahí, no corras. ¡No! ¡No seas tonto! ¡Me mató! ¡Ya, ya, ya pasé! ¡Soy la mejor! Ni Vita pasa, ni tú pasas. ¡Qué asco es esto! ¡Qué asco es esto! ¿Cómo que estás en la base? ¿Cómo que estás en la base? En el comienzo, perdón. ¿En serio? ¿Por qué? No, en el comienzo de la boca aquí. ¡Ah! ¡Pero por qué no por el checkpoint! ¡Claro! ¡Eres un poco tonto, Vita! ¡Míralo! ¿Dónde estás? Estoy tratando de pasar este del medio. Yo ya estoy. No tengo paciencia. ¡Estoy con los globos rojos! ¡Mira! ¡Esto es poco de oxígeno! ¡Vamos! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Esto es ahí! ¡Ahí es súper fácil! ¡Cuidado con los globos! ¡Que no te den lo rojo! ¡Que no te den lo rojo! ¡No, no me dio! ¡No me dio! ¡Ya está! ¡Ahora ven, ven, ven! ¡Mira! Tenemos que subir por la columna. ¡Las costillas! En realidad estamos bajando, no subiendo, ¿sabes? ¡Ah, eso es claro! Estamos yendo, ¿sabes de dónde estamos yendo? ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡No! ¡Esto no sabe lo que son! ¡Pupós! ¡Mira! ¡Ay! ¡Estamos saliendo por acá! ¡No! ¡Qué asco! ¡Hola! ¡Me caí arriba del popó! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asquito! ¡No podemos pasar esto porque está feo! ¡Es que aquí todo sale muy rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¿Cómo morí? ¡Qué asco! ¡Hay que pasarlo por aquí! ¡Por aquí! ¡Por la izquierda! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡No! ¡Se murió! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Pasé! ¡Ay, bueno! No tengo tanta emoción igual de pasar porque... ¿Lo pasaron? ¡Sí! ¡Ven, pásalo! ¡Pero por qué! ¡Ah, Víctor lo pasó! ¡Esto no ha salido! ¡Ven! ¡Hay que esperar a mí! ¡Ven! ¡No querrás saber cómo salimos! ¡Exacto! ¡Hola! En los comentarios digan por dónde salimos porque yo no quiero imaginarme! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Verdad! Para otro video más aquí donde la abuela, si es que les gustó, 10.000 likes y subimos otro video. ¡Hola! Así que eso, chicos, nos vemos. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasó? ¡Tutututututu! ¡Mira cómo corro! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Mira, mira! ¡Pero cómo corres! ¡Porque tengo hacks! ¡Porque tiene hacks! ¡Mira, mira, mira! ¿Te parece esa vida? ¡Por! ¡Sí! ¡Yami, yami! ¿Qué es Yami? ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Yami, yami! ¡Ah, pero ya terminamos! ¡Claro! ¡Ah, vale! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos, es cierto! ¡Salimos y logremos escapar de la abuela malvada! ¡Sí! Así que para otro video así que si les gusta, 10.000 likes. ¡Ay! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Ni idea! ¡10.000 likes! Y eso, chao, chicos. ¡Chau! ¡Ni idea! ¡Niksam! ¡Gracias!